No se lo pide, 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 no se lo pide. Todo es que le pide dinero para ganar el carro, porque se va a quedar de usted, que es lo que está pidiendo y no se lo pide, es maldad, usted. Todo es que le pide dinero, lo pide dinero para ganar el carro, porque no se lo pide. No se lo pide dinero para ganar, no se lo pide dinero para ganar, porque no se lo pide dinero. Gracias. 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 Bueno, voy a hacer eso. No, no. No, no, no. Vale. Venga, gracias. Hasta luego. ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Va una granada! ¡Cúbranme! Comprueben sus armas. Ven caza al enemigo. ¡Estén alerta! ¡Escojan sus flancos! ¡Vamos! 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 ¡Cecoons! ¡Vamos! ¡Han lanzado una bomba! ¡A cubierto! ¡Un paquete de ayuda enemigo, Gustavo! ¡Que no se reabastezcan! ¡El enemigo nos ametralla! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Suscríbete! ¡Se está moviendo! ¡Bombas de petróleo listas! ¡Todos han cubierto! ¡Se está moviendo! ¡Ay, la bomba lista! ¡Un paquete de reconocimiento buscando objetivos! ¡Está muerto! ¡Un paquete de bombardeo con Fritz X lista! ¡Todos han cubierto! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡Más bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a una granada! ¡Enemigo abatido! ¡Acentra de montaña en camino! ¡Aprovechen la situación! ¡Acentra de montaña en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!